La pileta cubierta del partido de Maipú sigue proponiendo nueve programas de natación para los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo y de la zona. Desde su inauguración hasta el presente, se mantiene un buen número de inscriptos que disfrutan de los beneficios de la natación. Nosotros inauguramos la pileta, el natatorio cubierto, un 15 de diciembre del 2013. Las clases comenzaron el 6 de enero del 2014. Bueno, ahora el 6 de enero del 2015 vamos a cumplir un año de trabajo de actividades. Así que, bueno, estamos muy contentos. Ha sido un año de muchas actividades. Hoy tenemos nueve programas que están funcionando en este natatorio. Habíamos comenzado con cinco o seis y, bueno, es lindo terminar este 2014 con todos los programas que tuvimos proyectados para este año. Estamos viendo si el próximo año vamos a colocar más programas o más actividades, bueno, dependiendo de la necesidad de la comunidad. Bueno, visto una de las últimas disciplinas que incorporamos fue el Aquamen. Es decir, nosotros tenemos actividades como Aquagin, que son actividades de gimnasia en el agua. Y, bueno, vimos que por ahí el masculino, el hombre masculino no iba a clase porque quería su espacio y además las actividades por ahí que se presentan entre el hombre y la mujer tendrían que ser, tienen una intensidad diferente o de acuerdo al estado físico que tiene cada uno. Entonces decidimos abrir esta actividad que es el Aquamen y que tuvo mucha aceptación entre nuestra comunidad. Hoy tenemos un total de 315 personas que, si bien hay más anotado, entre 350, 360 personas, son 315 personas que no faltan y que concurren semanalmente al natatorio cubierto. Desde el punto de vista deportivo, incorporar una actividad en la pileta sirve como complementación porque el objetivo es que si vos tenés un buen nivel de competencia, lo importante es que también tengas lo que es la complementación física para poder afrontar un año de competencia. Con respecto a la salud y aquellas personas que tienen por ahí alguna lesión en cuanto a la rehabilitación y a la natación terapéutica, es fantástica porque ayuda a que el proceso de rehabilitación sea más rápido. Mira, y viendo para Maipú, en el sentido de tener su propia pileta climatizada es fantástico porque ahora también se está tratando de ver a ver si se puede hacer algún convenio con Dirección General de Escuelas para tratar de que alguno de las secundarias tengan orientación hacia la educación física y puedan utilizar el predio. También está el objetivo de que hoy teniendo el natatorio cubierto hay gente que por ahí tenía que hacer rehabilitación en otras ciudades y bueno, hoy lo puede hacer acá a Maipú. Tenemos más llegada con Santo Domingo y las armas que también vienen a hacer actividades acá a Maipú también la mayoría trasladado por el municipio. Y bueno, el objetivo es que si tenemos esta pileta que es presencia de progreso y la podamos utilizar, va a ser muy bueno para la comunidad. No, fantástico, con los profesores hoy, por suerte tengo muchos de ellos que si bien nosotros damos solamente actividades de verano, este año podemos ver que se están preparando, se están perfeccionando y están estudiando, hay muchos que están estudiando en Mar del Plata carreras más cercanas a lo que es la natación, a lo que es la natación terapéutica y bueno, eso nos va a servir para que suban el nivel de profesores que tenemos acá en la comunidad más todavía en esta actividad. Bueno, nosotros vamos a cerrar el 17 de enero al 17 de febrero, va a ser un mes, vamos a cerrar para pintar lo que es el espejo de agua porque ya va a ser prácticamente entre 9 y 10 meses que no se vacía la pileta y el objetivo, si bien podríamos continuar con la pileta llena para que quede un proceso de pintarle que quede bien prolija el espejo de agua lo vamos a hacer, además vamos a aprovechar ese momento para dar las vacaciones a nuestros docentes de natación que ya estuvieron trabajando un año, por supuesto.